Es un día nuevo en Lexus of Kendal y Lexus of West Kendal. Ofreciendo la tecnología y eficiencia de un nuevo Lexus con una oferta excepcional. Recibe 0% de financiamiento APR por 60 meses. O firma y maneja con cero de entrada y llévate tu nuevo Lexus hoy. Como el nuevo 2021 Lexus NX por solo $249 al mes. Lujo para todos. Es un día nuevo en Lexus of Kendal y Lexus of West Kendal. ¡Gracias!